Hola, buenas, yo soy Alex Olinsky y soy ganador de la beca para Artes 3D para Viejos de Vata. Un día entré en la página y me encontré con la sorpresa de que han salido una beca y me apunté. Fue muy difícil, porque yo elegí un personaje muy difícil. Tenía armadura, tenía pelo, de todo. No me lo esperaba. Estaba demasiado nervioso, pero estaba muy nervioso. Yo espero aprender muchísimo. Es un muy buen sitio y lo primero es tener una buena formación. Yo llevo dedicándome al 3D por mi cuenta durante tres años y nunca consigo un buen resultado y encontrar un buen sitio donde me enseñe mejor. Conozco a personas que han estado aquí y dicen que era muy buena formación. Levar, yo veo el lugar indicado para dedicarse a esto. Por supuesto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. El que lo persigue, lo consigue.